Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Oye quién? ¿Oye todo el mundo? Más o menos. Los de la baja me parece que no lo van a ver. Pero no porque tengan el ruido muy alto. Por otra cosa. Bueno, pues, muchas gracias a todos por venir. Es para nosotros un honor que vengáis a este encuentro ya tradicional entre nuestra comisión, la Falla Plaza del Pilar, y vosotros, medios de comunicación, personalidades del mundo de las fallas, pues que llevéis a cabo una incopiable labor y creo que hacéis de forma excelente, que es dar visibilidad a esta fiesta y ponerla en todas las portadas y telés. Entonces, veréis, hemos querido aprovechar que... Bueno, pues hemos querido aprovechar que estáis todos aquí, gente que formáis parte de esta fiesta, para presentaros este equilibrio especial que hemos hecho por nuestro 70 aniversario y que ha redactado, que es de autores, Rafael Meliá, que tenemos aquí con nosotros. Un aplauso. Y, bueno, pues, 70 años que son, es el aniversario que celebramos ese año. Los fallores del Pilar, cuando decidimos que tenemos que celebrar estos años por todo lo alto, nos pusimos a pensar en lo que son 70 años y nos dimos cuenta de que no estábamos pensando únicamente en una sucesión de años, sino que te pones a pensar en todas las personas que han formado parte de esto, y sobre todo lo que has logrado y conseguido. Y la verdad es que, viéndolo mentalmente, te das cuenta de que esta falla ha conseguido grandes cosas, más allá de premios y de plantar grandes fallas. Y es que esta falla lo que ha conseguido es relacionar su nombre con el de la fiesta, con las fallas. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que si todos pensamos mentalmente en las fallas, pues te vienen a la mente otras palabras. Te vienen luces, ruido, petardos, flores. Y que viene el nombre de la falla plaza del Pilar. Eso es de un tremendo mérito, el conseguir eso. Porque además, más allá, cuando vienen personas de fuera, personas que no son valencianas, vienen a posta a ver esta falla. Sitúan esta plaza en el mapa. Y no piensan en esta plaza esta gente por sus paredes, por la iglesia que la corona. No. Piensan en esta plaza con una falla plantada nuestra. Una falla de la plaza del Pilar. Y si os dais cuenta, digo nuestra, porque algo que tenemos los falleros del Pilar es que todas las fallas que hemos plantado las sentimos como nuestras. Esto se consigue de una manera. Y es que yo no llego a los 30 años, soy muy joven, pero hay una cosa que sí que he vivido de una forma especial. Y es que todas aquellas personas que han plantado falla aquí o que han vivido plantar una falla aquí que yo no he vivido, han sabido contármelo con tanta pasión, con tanta emoción en lo que vivieron, en las anécdotas, en cómo era la falla. Dijo, parece que yo la haya vivido. Y entonces es cuando nos dimos cuenta de que los falleros dijimos, oye, 70 años, todo lo que hemos logrado, pero hemos logrado de que a pesar de que estas fallas son nuestras y se plantan en esta plaza Valencia las sientas suyas. Y entonces cuando dijimos, qué mejor forma de hacer algo en tu 70 aniversario que transmitir ese sentimiento de pertenencia con una falla, con un monumento. Es por ello que dijimos, vale, vamos a hacer algo que consiga transmitir ese sentimiento. Y pensamos en escribir unos artículos, lo que pasa es que escribir 70 artículos quizás era muy ambicioso, y decidimos dejarlo solamente en 7, y que 7 personas relevantes en el mundo de las fallas escribieran 7 artículos y sintieran como suyas esas 7 fallas. Fallas que, como os he dicho antes, se quemaron, que ya no estaban con nosotros. Pero es que en eso consisten las fallas, en crear y quemar, no para destruir, sino para hacerlas eternas en nuestro imaginario, para que viven con nosotros y sepamos transmitirlas de generación en generación. Por ello, cuando se lo propusimos a las personas que crearon los artículos, y que luego estarán aquí conmigo, nos pasaron esos artículos ya redactados, y joli, cuando los falleros del Pilar leímos esos artículos, dijimos, es que resuman ese sentimiento de pertenencia, resuman esa sensación de que tú has vivido esa falla, de que esa falla ha sido tuya, de que la has hecho tú y la has plantado tú. Y nos quedamos realmente satisfechos. Es por ello que ya no queremos dejar de ser nosotros los protagonistas en este acto, queremos que los protagonistas ahora sean otras personas, y para ello, en primer lugar, voy a llamar conmigo a Julio Roda, ballena mayor de este año de la Falla Plaza del Pilar, y al José López, presidente. Por favor, venid aquí conmigo. Y ahora lo que voy a pedir es que las siete personas que han redactado los artículos, que son José Luis Baello, Félix Crespo, Carmen Martín, Pilar Bernabé, Marisa Falcó, Ángel Romero, y no sé si me dejo a alguno, y a Guillermo Serrano, que lo tengo por ahí, perdón, Guillermo. Y por favor, nos acompañen y nos vamos a hacer una foto juntos. Gracias. Bueno, pues, como os comentaba, los artículos que han redactado se refuman ese sentimiento, pero esos artículos hablan de muchas más cosas que el sentimiento fallero. Y nos faltan algunas personas de las que tuvieron los artículos, pero a los presentes, que sí que los tengo aquí conmigo, pues les voy a realizar una serie de preguntas que creo que evidencian un poco lo que han redactado en esos artículos. Como Marisa no está, Marisa escribió sobre la falla de 1964 de La vida es una tómbola. Esta es de Devon, y Marisa lo que comenta en su artículo es que la falla parecía muy viva. Y eso es, aunque parezca quizá un piché, es realmente importante que una falla, que una obra de arte, traspase únicamente el plano visual y aporte muchas más otras cosas que simplemente una visión agradable. Por lo que os invito a que leáis su artículo. A continuación tenemos 1978, La vida en el CEMS, esta es de Martínez Boyá, y el artículo lo ha redactado José Luis Bahío. Muchas gracias. José Luis nos expone en el artículo como Martínez Boyá consigue un mensaje de una gran calidad, que es el paso del tiempo y que para el hombre es algo imparable, que solo te queda aparte de ese cambio, y además nos da una pincelada de que en esos años empieza la utilización del material del poliéster, y cómo los artistas empezaban a dominarlo. Entonces, yo lo que me gustaría preguntarle a José Luis Bahío es cómo esa visión artística de hoy, de ese valor artístico de añadir a la falla más que otras técnicas, el valor artístico de añadir un mensaje, una metáfora, una alegoría, qué importancia se le tiene que dar. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues lo que me preguntas, yo por edad me considero normal mayor, de aquí de los presentes, de los que han escrito, yo tuve el honor o el gusto de haber visto esta falla varios días, incluso ahora con el tiempo continúo viendo la maqueta, porque la tiene un amigo, y voy a verla. Entonces, lo que has comentado tú, a mí me llamó mucho la atención eso, que el mensaje que llevaba, que claro, con el tiempo ahora nos ha demostrado la realidad de él, que el tiempo no para, que el tiempo evoluciona para todos, que hay que vivir el día a día de una manera muy urgente, la sociedad en general, y por lo tanto el mundo fallero, que somos parte de la sociedad, pues también lo tenemos que vivir. Y ya te digo, yo creo que aquí yo me marcó, luego lo que has comentado en el poliéster, es lo que fue un avance en aquel momento, una novedad, y lo trabajó muy bien, lo usó muy bien, y fue un salto, y que el tiempo nos ha llevado a otros saltos y otros saltos, pero en aquel momento fue un impacto muy importante. Estaba ya, yo creo, un par de años o tres, adaptándose, pero aquí en esta falla se demostró cómo se usaba y cómo se llevaba. Muchísimas gracias, José Luis. Saltamos ahora de década, pasamos de 1978 a 1962, cuatro años después. Alfredo Ruiz plantaba naturalea morta, para los mayores del Pilar esto tiene un mote, y no es naturalea morta, es los tulipanes, por motivos evidentes. Este artículo lo ha redactado Pilar Bernabé, que nos fue acompañando, nos acompaña en su lugar a Alejandro Berdán. Y comentaba Pilar en su artículo que Alfredo fue un artista muy valiente al plantar esta propuesta en la falla, y la verdad es que los falleros del Pilar tenemos esta falla muy emblemática de nuestra plaza, precisamente por eso, por la originalidad de la propuesta. Por lo que le damos la entrega del dosier a Alejandro en lugar de a Pilar, en nombre de Pilar, y muchísimas gracias. Pasamos ahora, ocho años después, 1990, Vicente Aguillero planta Jung y Acción. Este artículo lo ha redactado Guillermo Serrano, que lo tengo aquí, de esta vez no me olvido. Le hago entrega al vídeo para que se lo haga la entrega. Nos comenta Guillermo en el artículo que Aguillero en aquel momento era un artista muy completo porque dominaba prácticamente todas las técnicas que se requieren para realizar una falla. Y de esa falla han pasado 33 años, si no calculo mal. A mí lo que me gustaría preguntarle a Guillermo es cómo han evolucionado los artistas desde hace 33 años, donde dominaban un montón de técnicas, a lo que podemos ver hoy en día los artistas contemporáneos. Bueno, es verdad que en el artículo lo redacto, ¿no? Y algunas veces cuando estás en algunas mesas que disfrutas con gente que disfruta como nosotros, de artista, caíros y de falla, pues se habla del artista completo, ¿no? Del artista que desde diseñaba el bofeto, hacía el bofeto, todo lo llevaba a la falla, luego era carpintero, era escultor, lo era todo, ¿no? Y Vicente Puñeros, bueno, Vicente Puñeros y todos los contemporáneos, bueno, que estás hablando de Miguel Santa Aural ya, de Pepe, un grupo de gente que evidentemente dominaba todas las artes. Hoy da la sensación de que el artista se especializa un poquito más en... Tenemos, por un lado tiene un escultor, por otro lado tiene un carpintero, por otro lado tiene un pintor, y da la sensación de que son más un equipo que realmente un propio artista que hace todo, seguramente también porque los volúmenes es lo que trabajamos hoy en día, o sea, antes se hacía una falla, cada artista hacía prácticamente una falla, y hoy en día eso es inviable porque se mantendría los talleres. Entonces al final tienes que repartir, ¿no? Es imposible que un artista pueda ser capaz de hacer una falla como se hacía antes, en especial una de primera A, una de primera B y una de tercera, por ejemplo. Entonces, pues bueno, entiendo que esa manera de sacar el taller adelante pues es lo que hace que cada uno se especialice y sea a lo mejor más sencillo el, entre comillas, subcontratar un pintor o un carpintero que no hacerlo todo por el siguiente posible. Muchas gracias. Pasamos al 98 y este artículo, Carmen Martín lo tuvo que redactar y yo creo que quizás, con perdón de los presentes, estuvo quizás la tarea más difícil porque estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la falla base navegada, de Julio Monterrubio. Esta falla, se nos ponen los pelos de punta a los compañeros de Pilar, es quizás la falla favorita de todos nuestros compañeros y es que Julio Monterrubio fue un artista para nosotros icónico. A nosotros nos enorgullece muchísimo decir que Julio Monterrubio es lo que veo en esta plaza, lo andó aquí y ganó un gran número de premios. Con lo cual, aunque no está con nosotros, Carmen Martín hoy, darle las gracias y la enhorabuena por el trabajo en el artículo. Nos vamos a tiempos ya bastante cercanos en los que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en 2009. José Lafarga debuta en esta plaza con Una Nita, la ópera. Este artículo lo escribió Ángel Romero. Lo doy al vídeo para que, por favor, se lo entreguen. Ángel, en su artículo... No te vayas, Ángel Romero. Ángel, en su artículo, lo que habla sobre todo es de lo que es vivir la planta del Pilar desde dentro. Ver cómo entran esas piezas por la calle Maldonado, la dificultad, que además a nosotros nos ha parecido precioso porque la calle Maldonado y Sostechet, el poder introducir esas piezas que introducimos con esos volúmenes para traernos aquí, es una metáfora perfecta de todas las dificultades que los falleros del Pilar pasamos para poder traer esas fallas, estas fallas que plantamos, como las que están aquí, a esta plaza. Entonces, que alguien hable de esta planta y de la dificultad de eso, a nosotros nos encanta. Por eso te queríamos preguntar, Ángel, ¿cuáles son la emoción que impera o las emociones que imperan cuando vives una planta del Pilar desde dentro? Hola, buenos días. A ver, yo lo tuve fácil porque justamente esta falla, una mitad de lo que la he hecho es la Farga, la viví desde el primer apunte que además aparece en el nivel aquí, que lo veréis, que es el primer justo la pareja que iba en la Góndora sobre la que luego se hizo todo el proyecto, viví todo el proceso de taller y luego sí, paso a paso, desde la primera mañana en la que entraron las piezas, que le costó bastante por volumen, prácticamente no entraba, hasta la crema. Pues tenéis un sitio muy mágico dentro de la plaza que es muy acogedora, aquí se vive, es el proyecto de falla, es una plaza muy especial, todo el mundo que nos encanta la plantada y vamos dando rondas, es un sitio, podríamos decir, aquí se hace más, que nos ilusiona mucho venir. Y en cuanto a la calle Maldonado, pues qué decir, a esas mañanas y a las noches de plantada en las que las ciudades prácticamente van tocando todos los obstáculos en las que hay que retirar, en las que todo es complicado, que incluso en los últimos años se ha complicado más con los arroles que se han puesto en la plaza. Entonces, es muy mágico de que existan, desde que también ponen que llegan a la primera góndola, ver cómo entran aquí, con toda la gente que congrega, y luego ponerte aquí a pie de plaza y ver las subidas de remates, que además, no sé por qué, pero siempre he tenido subidas bastante espectaculares, si no que se lo pregunten a Paco Torres. Y además, también estuvo en esta falla, subiendo, todo el rato lo vimos en el aire, en el 2009, subiendo y bajando piezas. Bueno, sobre todo subiendo. Así que nada, este es un sitio, lo que comento, es un sitio muy especial para todos los que nos acabamos la planta y yo creo que la calle Maldonado es el momento que todos esperamos durante el año que llegue y que vivimos con más. Muchas gracias, Ángel, para los talleres de Pilar que hablan de nuestra planta, pues la verdad es que nos emociona. Ya por último, la falla que es más cercana a lo que estamos viviendo hoy en día, en el año 2013, que es 2019, Kimo Westfields, de Paco Torres, que lo tenemos aquí presente con nosotros. Este artículo lo ha escrito Félix Crespo, y le hago a Andrea Olvido para que, por favor. Félix nos comenta en su artículo que considera que esta falla es brillante y por un motivo en especial, que es que, valga la redundancia, es brillante en tres aspectos en la trilogía de las fallas, que es modelado, pintura y composición. Así que la pregunta está hecha por qué esa falla era tan brillante en esos tres aspectos, ¿qué le hacía destacar tanto? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Pues, yo que voy a decir es que se me va a notar enseguida, porque esos tres conceptos o tienes un buen entrenador, o tienes sentado en el banquillo a un Rafa Benítez, o tienes sentado en el banquillo a un monstruo que es capaz con sus manos de transformar todo lo que es la técnica de construir una falla, o difícilmente podríamos soltendernos año tras año con los trabajos de Paco Torres. Yo creo sinceramente que Paco representa la renovación, la nueva generación que ha entrado en el pilar con todos los talleros jóvenes que estáis cogiendo de relevo de esos nombres tan ilustres que no me cansaré de repetirlo con la historia viva del pilar. Entonces, tenéis sobre vuestros hombros el recuerdo de tantísimos y Paco, evidentemente, nunca podrá olvidar a Eduardo, el que fue prácticamente el que le incluyó y le hizo disfrutar de esta falla desde que comenzó a ser fallero. Lo puse al final, y lo digo hoy públicamente. Para mí, el primer premio lo tiene concedido hace mucho tiempo, porque lo tiene concedido por su comisión, por sus falleros, por sus amigos y por la valencia fallera que venimos a disfrutar de esta falla. Estar aquí es como estar en mensaje, en la maestría, en la maestría. A partir de ahí pasó porque los curados algún día aprenderán. Tú ya sabes que los que siguen no es un dentazallero ni puñetero ni idea ninguno. No sabemos hacer juror ni sabremos elegir la vida. Pero que sepas que el cariño y el reconocimiento de la gente lo tienes como persona y como artista. Bueno, casi que no me atrevo a coger el micro después de esto. Creo que es evidente en las palabras y en los artículos y en los que nos comentan lo que se ha vivido, que han hecho suyas siete fallas de la plaza del Pilar. Con lo cual, lo único ya que me queda es pedirle por favor a Rafael Meliá, que es el autor de nuestro libro que ha sido premio extraordinario a César Reyes de Corborrachena. Por favor, pues nos demos palabras sobre el artículo sobre el libro y que nos dice todo que siempre tiene que ver. Muchas gracias, amigos de Díaz. Bon día a todos. Vaig a ser muy corto, en el llibre me he estés más. Pero claro, me he estés porque la palla lo requería. Esta palla es una palla que tan reconex y tan desnudre que da una mucha materia para escribir. Prácticamente yo jugaba con mucha ventaja. Me aquí no sé tantas ventajas pero en muchos aspectos pero no lo guayaba. Fins así puedo leer como decía la que ella. Vos he de decir una cosa. Si esteu parlant dels 70 anys de llibrets o de palla o crec que el parell, no? Sí que vos he de decir no digas nada de eso. Tení ese valencià que el caracteriza que el caracteriza. No te preocupes, no hablaré de eso. Pero allá va. Estoy muy contento de tener el extraordinario Andrés Cabrelles com estaba también ya que esteu más contentos vosotros que yo. En fin, de qué vaya vos he dicho. Sobreviurem a muchas cosas. Hola, Cresponio, bon día. No sabía saludar. Eso de Cresponio él sabe por qué lo digo. Y vosotros desde la falla también. La primera que se enduque la falla, el primer premio en presentación en el año 2006 y sí a un personaje que era Cresponio. De qué estaríamos hablando, señor? Ah, bien, el premio estaba claro. Estaba claro. Bueno, pues no me falta que desichar a l'artista y a toda la comisión el macho de los éxits y en fin, y a esperar que pueda continuar entre vosotros. Esprimimos que es un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Rafael Miguel. Y ahora ya hemos hablado de siete fallas. Tenemos aquí una octava. ¿Cómo vamos a perder esta oportunidad de que Paco Torres, artista de la falla plaza de Trenat 2023, no sabe sobre su falla? Muy bien, su mal. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido de que hayáis venido a compartir con nosotros esta planta en este lugar que para mí es mágico. y bueno, muy bien. Hombre, es complicado, ¿no? Está uno como muy sensible, ¿no? Y luego de las palabras de Félix, pues imagina. Tengo que agradecer a mi tío Eduardo que me metiera algún fanillo en esas rondas falleras que nos llevaba a mis primas, a mi hermana. A ver, todas las plantas de especial que eran unas rondas mágicas cuando estaba de buen humor, claro. También tenía su carácter, pero allá donde esté, pues, todo mi cariño. A todos esos locos falleros que hacéis posible con vuestro apoyo, vuestra ayuda económica y vuestro esfuerzo máximo porque podríais iros a esquiar y no pasaría nada y sin embargo, seguramente lo pasaría y es mejor, porque la lucha con la policía local, con esto, con aquello, con lo de más allá, pues al final uno acaba de votar, ¿no? Pero bueno, a todos esos falleros locos que un día me dieron dinero para cumplir mi sueño y hacer fallas, a todos ellos también se los quisiera agradecer. Ya por último, pues, a mi mujer, que me consiente todo, a mis trabajadoras, a mis trabajadoras y a todas mis chicas que son mi gran apoyo, al resto de gente del taller, a mis compañeros que hacen posible el día a día y con un esfuerzo máximo, pues, hacen posible este maravilloso trabajo que es We Will Survive, sobreviviremos. y bueno, con la mayor ilusión y el deseo de que os guste, de que la puedan disfrutar, Olvido, Daniel, Marta, yo no he podido venir, José, el resto de la comisión del Pilar y, por supuesto, todos vosotros. nos alegra muchísimo que podáis disfrutar de We Will Survive porque es el sueño de sobreponerse a una situación de frustración y tirar adelante con lo que muchas veces no nos damos cuenta y nos hace muy felices que es, pues, nuestra familia, nuestros sueños de infancia, el amor y todas las cosas positivas que hay en la vida, que hay muchísimas y por ellas tenemos que luchar. Gracias a todos. La intención de defenderlo mucho más ya les doy el micro a nuestra fallera mayor para que les quiera ver esto. Muchísimas gracias. Hola a todos. Ya no quedamos mis queridos después de todo el cabo de todos. Gracias por la asistencia. Gracias a las 7 personas que han participado en el libro. A Rafael Meliá por continuar haciendo el libro. Muchas gracias. Si algo es característico, como están diciendo, a los fallos del Pilar en la falla es la entrada de la marxia y la entrada de Pesas per Maldonado y el momento de la planta. Esperemos que nos acompañemos hasta el día 15 y durante todas las fallas y ojalá y gracias a Paco también por el esfuerzo y creo que este año en el 70 aniversario es muy especial el tema de la falla y hoy en el surmai porque salga el que te dice también los fallos del Pilar es el esforzo que hacemos y como lluitamos siempre. Y ojalá los fallos cumplimos los tres o menos. Visca los fallos del 2023 y visca Valencia. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.